Vecinos del Callejón Madero y Avenida México se toparon con la sorpresa de que entre la calle Carranza y de la Huerta se está instalando una empresa concretera que habría de suministrar el producto de construcción a la compañía que habrá de reforzar el muro fronterizo. Estos trabajos llamaron la atención pues se encuentran en medio de una zona residencial en la zona centro de Tecate. Vecinos aseguran que no fueron notificados y que estos trabajos les tomaron por sorpresa. Se dicen preocupados por el ruido y el polvo que los camiones están generando y que seguirán produciendo cuando comiencen los trabajos en el cerco fronterizo. Pues ya veremos qué es lo que se puede hacer porque no está bien. Aparte que no se le ha tomado en cuenta la comunidad. Yo vivo a media cuadra. Tengo años aquí. Yo mire esto hace como un mes yo creo. Si no te digo, es nuevo eso. Es más, no sabía que habían comprado el terreno o si lo están invadiendo. En el área de trabajo no había nadie laborando. Sin embargo, estaba un velador, quien comentó que no se trata de una cementera sino de una concretera. Es decir, ahí habrán de realizar la mezcla para producir el concreto. Indicó que la empresa para la que trabaja es de origen mexicano, que es contratada a su vez por una empresa norteamericana de nombre Ultimate Concrete. No, no. Una cementera no. No. Eso implica unos kilómetros de espacio. No, no, no. ¿Y entonces qué es lo que van a hacer? Producir concreto. ¿Van a hacer concreto? Sí. ¿Que lo van a usar para? Ah, le digo que todo eso es de Ultimate Concrete. Es la empresa. ¿Es estadounidense? La verdad no sé porque yo trabajo para una empresa mexicana. O sea, como le digo, somos contratistas, digamos. A nosotros nos dicen hay que hacer esto, pues lo hacemos. ¿Y le dijeron que tiene lugar? Sí, a nosotros nos mandaron acá y ya. Pero nosotros trabajamos para una empresa. De manera extraoficial se sabe que la empresa mexicana instalada en este predio lleva el nombre de Servicios y Construcciones Ixpalia, ubicada en el aguaje de la tuna en la ciudad de Tijuana. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.